Bienvenidas a mi cara sin maquillar. Preciosa, ya lo sé. Bueno, como veis en el título en este vídeo, os voy a explicar cuál es mi rutina de maquillaje. No quiero decir con rutina el maquillaje que yo me he hecho para ir a comprar al súper o a llevar al niño al parque, por ejemplo. Sí que es la rutina que más utilizo, lo que suelo hacer casi siempre, a no ser que vaya a ir a alguna ocasión un poquito más especial que me quiera arreglar un poquito más. Muchas de las brochas que vais a ver mientras me maquillo son estas, que son las de Real Techniques, algunas, no todas. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información para que si la queréis comprar, son muy baratas, salen mucho más baratas que si las compras en Primora o en cualquier otra parte. Y nada, dejo de enrollarme y os enseño mi rutina de maquillaje. Lo primero que me aplico es la base de maquillaje, que es mi favorita. La he probado millones de bases, hombre, la de Double Wear de Stilauder, pues me gusta más, pero es muy cara, no la puedo utilizar para todos los días. Pero es que es mi favorito porque cubre un montón, me dura y me gustan mucho los colores que tiene, así que es el que utilizo siempre. Lo que hago es echarlo a esto que tengo yo aquí, que suelo echar el maquillaje, que está asqueroso, pero no importa, hay confianza. Ahora lo que voy a hacer es con el corrector de The Balm, que me gusta un montón, que es más blanquito que el resto que tengo, me lo aplico en la zona de las ojeras. Y también me echo siempre en los párpados. Después, encima de este que es blanquito, que era como para cubrir un poco más la ojera y a la vez que haga un poquito como de iluminador, me echo o este de Catriz o el de Sephora, que lo habéis tenido que ver en algunos de mis vídeos, y me echo encima. ¿Por qué? Porque esto lo que hace ya es terminar de cubrirme la ojera, pero ya es un color un poquito más maquillaje, para que no se quede tan blanquito. Yo es que estoy obsesionada con taparme las ojeras, porque como me veo, desde que soy madre sobre todo, me veo el ojo muy cansado. No sé, siempre me ha dado por hacer esto desde hace ya varios meses, porque como que me veo la cara más despierta, más enérgica. Después de echarme la base de maquillaje y el corrector, lo que hago es echarme polvos compactos para sellar todo lo que me he hecho. Bueno, de todas formas, en la cajita de información os voy a dejar todo el maquillaje que he utilizado. Estoy utilizando ahora estos que son de Bujua, que me gustan mucho. Yo todo me lo compro Sunny, Miel, porque a mí es que todo me gusta naranja y amarillo. Yo soy un Simpson, a mí, muchas de mis amigas me dicen que me maquillo como un Simpson, pero es que me gusta verme la cara amarillita o naranjita. Entonces, pues, para sellar todo eso, me lo echo por la cara y también un poquito por aquí. Lo siguiente que hago es maquillarme las cejas. El que más suelo utilizar es el de la marca Sleek, que es así. Me gusta mucho porque en los otros kits de cejas que tengo, la cremita que hay es transparente. Entonces, este en especial, la cremita es marrón. Entonces viene una parte que es de cremita de sombra en crema y otra parte que es de sombra en polvo. Entonces yo lo que hago es mezclar las dos. Hago aquí una especie de guarreo que, si os soy sincera, no tengo ni idea de si se hace así o no. Míradme para ya todo el rato para ver si estoy enfocada. Me ha pasado más de una vez que he grabado un vídeo entero de maquillaje y desde la mitad, por ejemplo, se me desenfocaba. Y claro, no lo subía porque se veía fatal. Lo mezclo. Que no sé si se hace así, pero a mí me gusta el efecto que me da así, así que es lo que hago siempre. Lo que suelo hacer así para diario es simplemente rellenar los huequecitos que se ven para que se vean unas cejas más definidas. Hay gente que dirá, madre mía la que lía a esta chica para maquillarse todos los días. Y hay gente que dirá que es poco o que no sé. Y después lo que hago es con un cepillito las peino. Que también lo que hace, funciona un poquito como un cepillo de rímel porque mueve la crema que me he echado. Después me gusta echarme una cosita muy breve de sombrita marrón que suelo utilizar esto que es como un bronceador. Y lo único que hago es hacerme así. Para darme un poquito como de profundidad a la mirada, ¿no? Para que no se me quede el ojo así tan sosillo. Y después me gusta echarme esta barrita que es de Kiko. Que es que cada vez que voy a ponerle algún vídeo de maquillaje me lo invento porque no tiene nombre y no tengo la caja. Yo le pongo Highlighting Kiko. Highlighting, ¿eh? Atención, Highlighting. Parezco, vamos, chiquito de la calzada. Es que no sé cómo se dice, Highlighting. Me echo un poquito por la parte dentro del párpado. Después, según me dé, me echo un poquito de eyeliner o simplemente ya paso a echarme el rímel. Pero bueno, voy a echarme esto para que veáis cómo yo me lo echo. Pues eso es lo que hago. Me hago una marquita y entonces después cierro. Y la continúo hasta donde quiera. Algunas veces me la hago solamente de la mitad del párpado hacia afuera y otras veces pues me la hago entera. El eyeliner que estoy utilizando ahora mismo es de Astor que pone Perfect Day y tal y cual. Es rotulador, no me gusta, no me lo voy a volver a comprar porque es como que se seca. Entonces voy a alejar la cámara para que lo veáis un poquito más de lejos por si acaso no ha salido enfocado. Sigo la línea de agua, ¿hacia dónde va? Pues haría una cosa así, ¿no? Pues eso mismo hago yo. Y ahora estiro. Esto es depéndeme de alguna vez que me la hago más gruesa, otras veces más fina. Bueno, más que nada depende de cómo me salga. Porque algunas veces me la quiero hacer súper finita y me salgo en algún momento y ya pues me la tengo que hacer más gordita. Y ya está. Normalmente solo me he hecho... Normalmente no, siempre. Solamente me he hecho eyeliner arriba. Después pues me he hecho el rimmel, que este que estoy utilizando es uno de mis favoritos. Mi favorito realmente es el telescopic, pero como ya no lo hacen, pues este es como su sucesor. En el rimmel sí es verdad que me paro bastante porque si me he hecho el rimmel rápido no me gusta cómo se me queda. Yo me paro un poquito y entonces me voy como haciendo varios toquecitos hasta que se me queden las pestañas como me gustan. Sobre todo si lo insistís en la parte de esta del final, porque me gusta que se me queden como más marcadas las pestañas por ahí. Y esto es lo que yo me acabo de hacer. Después pues me he hecho este brillito que me ha dado por echarme últimamente, que ya os lo dejé en mi último haul en la cajita de información, que me encantan. Y un brillito mate y por último lo que hago es aplicarme colorete, simplemente me lo he hecho por aquí, por las manzanitas, como dice mi hermano. Os mando un besito muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Me llenaba de brillo.